...tiene la palabra el señor jefe de gabinete. Diputado, ministro, por algo no está saliendo el salido. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien, creo que hay varios temas interesantes para poder conversar en base a las inquietudes. En primer lugar, tomando al diputado Bailo, no compartimos la afirmación de que se esté pulverizando la actividad, ni aniquilando la inversión, ni que se esté buscando más recesión. Y esto es un pilar central para que podamos mirar, lo dije en la introducción, nuestro foco y nuestra tarea y nuestra pauta muy clara para el equipo económico es conservar el camino de crecimiento que empezó hace 7 trimestres en nuestro país y que queremos ratificar, que queremos seguir trabajando para que lleguemos a ese crecimiento sustentable en los próximos 20 años. Entendemos que es una cuestión complementaria, no contradictoria, con la posibilidad de encontrar el equilibrio fiscal. Justamente porque creemos, como hemos planteado en su momento, que el camino hacia la creación de empleo pasa por la posibilidad de la inversión privada, por la inversión de los puestos de trabajo, que el año pasado tan solo hubo 600.000 puestos de trabajo nuevos en nuestro país, que no alcanza para todo lo que falta, falta muchísimo todavía, pero en primer lugar no queremos un concepto de más ajuste ni más recesión, sí queremos más desarrollo, más oportunidades y menos volatilidad. Y para eso tenemos que ser claros, y por eso lo dije al principio, respecto a las alternativas y las realidades de la economía. Mire, usted sabe que la Argentina es de los pocos países en el mundo que quedan con inflación de dos dígitos, son muy poquitos los que conservan esa cucarda. La gran mayoría de países del mundo ha logrado superar eso, y nosotros estamos convencidos que nosotros también vamos a estar en ese grupo en los próximos años, por más que tardemos uno o dos años más de lo previsto originalmente. Pero entender que hay una cuestión macroeconómica que la gran mayoría de los países ha resuelto, y que pocos países por ahí en Venezuela y en algunos lugares, como en algunos sectores minoritarios en la política argentina, siguen planteando que esas ideas son ideas viejas, son ideas que han fracasado, la realidad es que no es así. Y eso lo que nos permite es poder dar una discusión más objetiva, alejándonos, como hablábamos al principio, de las consignas simbólicas y yendo a las discusiones concretas. Y en eso, tomando su primera pregunta, la cuestión de por qué se fue al Fondo Monetario, si había otras oportunidades, otras posibilidades. Consideramos que eso no es cierto. Primero porque el prestamista de última instancia que fue diseñado por el sistema multilateral para ocupar este rol es el Fondo Monetario. El BID, el Banco Mundial, la CAF, entre otros organismos de desarrollo, fomentan y financian obra pública y venimos trabajando muy bien con ellos y permiten algunas herramientas concretas, pero no ocupan el lugar que ocupa el Fondo Monetario en el sistema internacional respecto a ser prestamista de última instancia. Y la cuestión de la intervención del Banco Central no ahorra la discusión central, que es cuando uno gasta más de lo que tiene, eso tiene que surgir de algún lado. Durante mucho tiempo acá se optó por la emisión monetaria como una forma de plantear la solución. Nosotros consideramos que ese no es el camino, porque es un camino que genera perpetuidad a la inflación y genera justamente una distorsión a algo que tiene solución, que es el camino del equilibrio fiscal en crecimiento, no en recesión. Creemos que eso es posible. Cuando uno mira lo que pasó, por eso a veces el riesgo de todas estas discusiones simbólicas, en el año 2011 la Argentina se llevó a endeudar en bonos de 4 años, los BODEN 2015, al casi 15% de tasa de interés. Acá estamos discutiendo una tasa de interés del 4%, son discusiones distintas, al igual que la deuda pública del gobierno, la deuda del gobierno nacional con entidades del sector público, pasó del 10% en el 2006 al 30% en el 2015. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que fuimos haciendo fue consumir nuestro stock de reservas, nuestro stock energético, buscando deuda de peor calidad, como pasa en cualquier familia o comercio barrial. Uno puede ir al sistema financiero que te van a exigir algunas reglas un poco más claras, o puede ir al prestamista del barrio. Cuando va al prestamista del barrio va a tener menos exigencias, pero va a tener una tasa de interés muy superior. Y eso fue lo que se hizo en nombre de un simbolismo que a nuestro entender no correspondía con el mejor desarrollo para los argentinos. Este es un financiamiento preventivo del Fondo Monetario. Y hemos sido muy claros también que acá se está discutiendo solamente un planteo de las condiciones hacia el equilibrio fiscal, de la política monetaria y la política de reservas, porque el Fondo Monetario hace muy poquitas semanas, al igual que las principales economías del planeta ratifican que la Argentina está yendo por el camino correcto en su senda de desarrollo. Entonces la discusión es una discusión muy simple, que la podemos tener con el Fondo Monetario, la podemos tener con los mercados de financiamiento privado, lo podemos tener con los prestamistas del barrio que parecería que son soluciones, pero mientras gastemos más de lo que tenemos, tenemos que recurrir a un método de financiamiento de los disponibles. Y eso es lo que estamos planteando. Y eso es lo que nos permite también dar la siguiente discusión respecto a cómo vamos a hacer ese proceso. Y lo hemos hecho y lo hemos conversado con el gobernador Bordet y con prácticamente todos los gobernadores ya, convocando a todos a discutir nuestras prioridades, convocándolo a dar una discusión en el marco de un federalismo fiscal que pasó desde diciembre del 2015, donde como ustedes bien saben, la gran mayoría de las provincias no podía pagar el sueldo ni los aguinaldos desde diciembre, y sin ninguna mezquindad, sin ninguna discriminación, mostrando que el compromiso que teníamos de ser una verdadera República Federal, fuimos y trabajamos junto a todos los gobiernos provinciales para sanear las finanzas y lograr que las transferencias automáticas a las provincias alcancen este año el 43% de la recaudación federal, el número más alto de los últimos 20 años. De la recaudación total de la AFIP, el Gobierno Nacional este año se quedará tan solo con el 20%, ya que el 47% después va a programas sociales y jubilaciones, y el 33% va directo a las provincias. Estamos cumpliendo el compromiso de fortalecer fiscalmente a las provincias, de fortalecer el federalismo, que va a implicar que este año, por la resolución del problema del 15% y el fallo de la Corte, las provincias van a recibir 100.000 millones de pesos más que el año pasado, 100.000 millones de pesos sin ninguna función extra, contrario a lo que se viene diciendo de que se está transfiriendo funciones sin recursos. Ahora, esto nos obliga, como lo planteamos en el Senado hace poco tiempo, a seguir debatiendo, no qué le tiramos por la cabeza a las provincias, porque ese no ha sido nuestro estilo y no lo será a partir de ahora, sino qué tiene que hacer el Gobierno Federal, qué tiene que hacer el Gobierno Provincial y qué tienen que hacer los municipios. Si no logramos que en los próximos años la discusión de los representantes de las provincias, no sea qué pago no se le dio a la provincia, qué obra no se cumplió, sino que estemos discutiendo en una verdadera República Federal, políticas macro, políticas rectoras, que son las que tienen que haber a nivel nacional, para poder, en todo caso, mostrar cada provincia su plan de desarrollo, su plan de obra, su plan fiscal, su marco de responsabilidad fiscal, y en eso estamos encaminados y creo que la gran mayoría de los gobernadores reconoce que ese es el camino. Ahora tenemos que cambiar esa dinámica, para cambiar esa dinámica necesitamos un Estado Federal que haga lo contrario a lo que había anteriormente, que era la concentración de recursos arbitrarios para disciplinar políticamente a las provincias, aún las del mismo signo político. Eso es lo que está cambiando y lo vamos a seguir cambiando. Ahora tenemos que tener la honestidad intelectual de las cifras y los datos para entrar en esa discusión, como varios plantearon, con la posibilidad ya no de discutir quién paga el costo de lo que hay que priorizar, no priorizar, sino cómo juntos logramos que ese desarrollo que ustedes mismos están viendo en cada una de las provincias también, porque las cifras también del INDEC son claras en materia de actividad, de generación de empleo, en materia de obra pública, porque estamos realizando el plan de infraestructura más ambicioso y transparente que se haya hecho en las últimas décadas en la Argentina y va a seguir, y esto también para darles la tranquilidad a las preguntas que se hacían. Nosotros vamos a seguir con el plan de infraestructura. Lo que ha planteado el Ministro Dujovne en ese camino hacia el equilibrio que tenemos que lograr, es que hay una parte del presupuesto que no se va a ejecutar este año, pero que todas las obras que están en marcha se continuarán. Al igual que una cosa que fue una noticia fenomenal en la discusión del PPP, porque introdujo competencia en la mayor inversión que va a haber en infraestructura vial en nuestra historia, al mismo tiempo los corredores viales va a permitir multiplicar exponencialmente las autopistas y eso va a permitir además, como mecanismo que implementamos en tiempo y éxito récord, que haya cada vez más programas de PPP que muestren que ya el Estado no tenga que estar pensando en el certificado que se cumple, no se cumple, corriendo a la empresa, discutiendo la redeterminación, sino pensando una política sustentable y predecible para que la obra ocurra. Y para eso tenemos que bajar el costo del crédito en la Argentina, el costo de financiamiento, que hemos bajado, pero tenemos que seguir bajando para que haya crédito hipotecario, para que haya crédito a la PyME, para que haya crédito a las familias. Y las cifras también son muy elocuentes, el crédito ha crecido en forma exponencial en la Argentina. Respecto, diputado Yerlin, sobre la cuestión de... Ya no puedo dejar pasar que no tenemos medios voceros, tenemos prensa independiente en la Argentina. La discusión de la política de salud es otro de los puntos que hay que discutir en esa mesa federal. Comprendemos y hemos tomado ejemplos, y el caso del PAMI es un ejemplo muy interesante. Ser preciso con las cifras. Podríamos hablar, después les puedo pasar, las cifras del tema, no lo hablé, el diputado Bailo, sobre el tema del turismo, de la revolución que se está dando en materia de turismo interno y externo en la Argentina, con la conectividad de los vuelos. En los primeros 3 meses del año hubo más de 2 millones de llegadas de turistas no residentes, 4% más que el año pasado. 21 meses de crecimiento del turismo receptivo por vía aérea, 6 trimestres de crecimiento consecutivo del turismo interno, el mejor nivel desde 2013, recuerdo cuando algunos hablaban de que queríamos destruir el turismo interno. Récord en Carnaval, récord en Semana Santa. Y por supuesto también más de 4 millones y medio de turistas en el transporte aéreo de cabotaje en los primeros 4 meses. Récord histórico de pasajeros hospedados en los hoteles, 4.3 millones. Ascendieron 287.000 los puestos de trabajo en hoteles y restaurantes. Y nosotros creemos, y es una discusión válida, pero creemos que el déficit hoy de cuenta corriente se explica centralmente por el déficit del Estado, no por el déficit privado. Pero es una discusión también concreta para tener. Es una discusión concreta para tener. Porque ya estamos discutiendo sobre cosas concretas, lo cual es un enorme avance, porque nos permite dar la discusión sobre números concretos. Cuando hablaba, diputado Yerle, sobre el tema del PAMI, gracias a las compras centralizadas de medicamentos este año, medicamentos de hemofilia, para PAMI, IOMA, Obras Sociales Nacionales, ahorró 80% del costo respecto a las licitaciones anteriores. Se ahorraron 1.500 millones de pesos. Gracias a que hay competencia y transparencia, cosa que antes no había en otra época. Y no queremos, y no estamos planteando un cambio de modelo de incorporación de jubilados a PAMI, sabemos que eso es hoy adoptativo, pero también, de vuelta, es una discusión que vale la pena tener. Porque es evidente que se generan desfasajes en los costos para las obras sociales, muchas veces. Gracias. 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 Diputado Franco, tenemos realmente a esta altura una mora que no corresponde, no está bien con el artículo 10 de la ley PYME, somos conscientes de eso y no estamos conformes con esa demora. Respecto al gasoducto del NEA, hay una inversión prevista de 3.500 millones de dólares en 4 etapas, la etapa 1 del gasoducto troncal, Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe, etapa 2, Formosa, Chaco y Santa Fe, etapa 3, cruce el río Paraná y gasoductos a las provincias de Corrientes y Emisiones. Todavía no arrancó porque estamos con la etapa 1 y 2, pero está en el plan de inversión y buscando avanzar en esto. Tenemos que ir avanzando mientras en las redes troncales, sabemos, porque si no el problema podemos tener, como bien sabemos, es llegar con las redes domiciliarias, perdón, porque si no vamos a tener la troncal y no el avance completo. Tenemos que evaluar el tema del PPP como mecanismo definitivamente. Y tomamos también el punto del Fondo Especial para el Tabaco como una cuestión a resolver. Diputados Iliot. Primero, que justamente lo dije en la introducción, no queremos que sea la obra pública la que se paralice o se desfinancie en este camino hacia el equilibrio fiscal. La obra pública es necesaria por la competitividad y por la obra, la mano de obra que genera, bien lo sabemos. No creemos que ese sea el camino y como dije antes, aún con el recorte previsto, seguimos en los niveles de récord de inversión que va a continuar. Y de ninguna manera el Fondo Monetario va a plantear la eliminación de la herramienta PPP para la inversión pública. Ni tampoco el diseño de las nuevas políticas va a ser el Fondo Monetario. En esto también queremos resaltarlo. Tenemos más de 30 casos, creo, en la historia argentina. Pero hemos sido muy claros y el fondo ha sido muy claro. La política económica la definió y la define el gobierno argentino junto a su Parlamento, junto a sus instituciones, sus gobernadores, con todos los mecanismos habituales. Lo que tenemos que discutir, al igual que lo tenemos que discutir con cualquiera de los que nos financia nuestro plan financiero, es la creibilidad y la velocidad en la que vamos a llegar a una situación de equilibrio reduciendo nuestra vulnerabilidad. Y eso es lo que estamos planteando. Respecto a la discriminación o no, claramente va a haber distintas perspectivas. La gobernadora de la provincia y el jefe de gobierno podrán plantear la cuestión per cápita y la discusión de lo que se aporta y lo que no se aporta. Pero esa es parte del debate, esa mesa de trabajo que tenemos que tener con los gobiernos provinciales, al igual que la discusión de cómo logramos que los gobiernos provinciales aumenten la ratio de inversión pública en obras en sus provincias. Creemos que de vuelta, con el nivel de transferencia de recursos que se está haciendo, eso ya no es una quimera o una idea abstracta, es algo perfectamente posible y deseable. Diputado David. La cuestión del ramal C-15 también planteó el diputado Soto. Más allá, lo hemos explicado ya numerosas veces respecto al cambio de orden de los tramos, la obra del ramal C-15 se va a realizar. Lo hemos dicho siempre, lo que es, como bien sabes, una obra que tiene un recorrido muy largo y se ha priorizado avanzar primero en el tramo más del sur, para después, por un tema de diseño de obra, pero la obra se va a realizar y se va a cumplir la palabra con una de esas obras demoradas durante décadas. Que hay que terminar de completar. Sí, lo mismo respecto a la cuestión de la ruta 34. Llamada para alguna ruta de la droga. Espero que igual hay que resolver en materia de infraestructura. Los primeros trabajos avanzan, esos 25 kilómetros del límite con salta hasta el empalme de la ruta 66. Ustedes saben bien, yo puedo pasar los detalles, pero la etapa segunda que tiene que ver con el PPP de agosto del 2018, segundo tramo vial, saldrá la licitación, para lo que es el tramo Salta-Rosario-La Frontera. Con lo cual, seguimos avanzando, como seguimos avanzando en todas las obras, más allá que usted lo resume en tres puntos que no son el eje central del Plan Melgrano. El eje central del Plan Melgrano es una reparación histórica, una región que no tuvo una política integral de desarrollo, no solo en materia de infraestructura, sino en materia de políticas de conectividad, políticas de diseño, de competitividad, de conectividad con el resto del mundo, como les decía. Y esta obra, por ejemplo, el Belgrano Carga, implica la renovación de 1.800 kilómetros de vías y una inversión de 2.600 millones de dólares, además de esos corredores viales del Nova Elea, pero le podemos mandar, como siempre, la cuestión del Plan de Obras para Salta. Respecto a Agricultura Familiar y Senasa, tomamos el punto respecto a la cuestión de las provincias, como usted sabe, ese ministerio en todas sus dependencias multiplicó numerosas veces la planta que tenía en la época 2002, 2003, sin ningún criterio de planificación, sin ningún criterio de carrera pública, y lo que se está tratando es justamente planificar y ordenar esa misma dinámica. Pero le pasamos al Plan de Obras para lo que es SALT. Diputado Miranda, hemos sido contradictorios también, y lo reconozco, y esto entrará en la discusión de las nuevas metas que tenemos que realizar, el debate también sobre esta cuestión, y que también promoveremos que se debata a nivel federal con las demás provincias, como ocurre con muchas discusiones en materia tributaria. Gracias. 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 No le puedo poner la fecha ahora, pero sí hablar con Garabano para que se constituya esta mesa técnica lo antes posible, y en la semana poder poner una fecha. para poder discutir la cuestión también de los fondos. Eso está claro. Más allá de que después podemos mandar también toda la lista de cuestiones que se vienen haciendo en materia de traspaso de fondos para la justicia con este tema, pero tomamos el compromiso, el compromiso de plantear fechas y cronogramas. el resultado de la provincia del Estado Flores de La Rioja. Una parte ya lo contesté respecto a las transferencias a las provincias, eso incluye la provincia de La Rioja. en 2018 la provincia va a recibir 3.147 millones de pesos para 94 proyectos de inversión pública de los cuales 1.417 millones son para 59 proyectos que se ejecutan exclusivamente en esa provincia 1.460 millones para el artículo 102 de la ley de presupuestos y 270 millones que se destina a 37 proyectos a ejecutarse en múltiples jurisdicciones con lo cual de ninguna manera podemos plantear una discriminación o un incumplimiento cuando estamos hablando de que va a ser la quinta destinataria de flujo de inversiones en la región concentrando el 10% del total podemos pasarle también el anexo de todas las obras que estamos haciendo en rutas y autopistas energías renovables, internet, agua y cloacas obras hidráulicas, vivienda, internet en escuelas estado en tu barrio, espacio de primera infancia sale jardín de infantes, ANSES, créditos, argenta clubes, tarifa social, entre otras discusiones por ejemplo también el parque de la ciudad en Chilecito por ejemplo, que no es la ciudad capital entre muchas otras discusiones con lo cual no solo no hay ensañamiento sino que hay vocación de trabajar en conjunto diputado Rochenberger el tema de los créditos en primer lugar es interesante repasando como hablábamos antes el crédito al sector privado creció 25% interanual en términos reales a marzo alcanzando un 14,3% del PBI máximo valor de los últimos 15 años en ese segmento hipotecario tenemos 58.000 nuevos tenedores de créditos en el 2017 y 25.000 en el primer trimestre del 2018 el 68% del saldo total de este 2018 han sido créditos UBA la tasa de interés promedio se ubicó en el 4,8% en marzo por encima del valor de diciembre pero la mora de los créditos hipotecarios en este momento está en el 0,07% a febrero del 2018 como último valor disponible lo que se está planteando justamente es el a partir también de la ley de desarrollo productivo que fue sancionada hace poco buscar mitigar el riesgo sistémico del sistema financiero logrando bajar lo antes posible nuestro costo de financiamiento lo que hablábamos antes entendiendo para eso que hay numerosas herramientas que se están realizando y ejecutando también como hace poco se planteó el aumento del valor de los créditos Procrear del 10% y se está trabajando desde el Ministerio Interior con todas las entidades financieras con el Banco Central en atender las situaciones que se produjeron por el descalce de las últimas semanas respecto a la deuda de la Pampa los compromisos asumidos por el Estado Nacional en virtud de los convenios y actas firmadas fueron debidamente cumplimentados en tiempo y forma en la actualidad no existen compromisos pendientes por parte del Estado para cubrir los déficits del 2009 al 2014 todo esto se basa en la deuda con alguna provincia se verifica la existencia de un convenio 409 para el ejercicio en cuestión que establezca el monto de transferir por la Nación al no haber convenio firmado para los ejercicios 2009-2014 no hay obligación alguna para la Nación lo que respecta al 2016 se comenta que en línea con lo realizado con las demás provincias durante dicho ejercicio se ajustaron las transferencias al grado de armonización provincial correspondería financiar solo el 60% del déficit global habiéndose transferido 400 millones quedaría pendiente una asistencia de 98 millones se le informó la provincia estaba pendiente la diferencia de esos 98 millones se debía instrumentar a tener un acta de reconocimiento de deuda para cerrar el 2016 esta situación fue comunicada ya a las autoridades provinciales sin embargo a la fecha no han demostrado voluntad alguna de recibir el monto adicional de asistencia en todo caso será un tema para aclarar con el Ministerio del Interior como muchos temas que aclaramos con las provincias en general y de la Pampa en particular yo creo que lo mejor es transmitimos después en todo caso la inquietud del Ministerio del Interior para que lo puedan discutir en lo preciso bueno ok lo tomamos perdón lo tomamos y lo aclaramos diputado Casinerio respecto al Senar no hay por el momento ninguna definición en ese sentido en términos del traspaso lo que si sabemos hemos estado numerosas veces allí hay una infraestructura desactualizada y deteriorada en el Senar y estamos trabajando con el gobierno de la ciudad para aprovechar la inversión que se está haciendo por los Juegos Olímpicos de la juventud para poder ver sinergias que se puedan hacer a futuro para jerarquizar nuestra infraestructura deportiva de alto rendimiento respecto a la segunda pregunta estamos trabajando en la reglamentación de la ley 26.934 no obstante la CEDRONAR cuenta con dispositivos de abordaje territorial que tiene como objetivo principal el abordaje integral de los consumos problemáticos con lo cual en la respuesta 36 del informe 110 puede encontrar los detalles de las acciones llevadas a cabo además de la reglamentación en los próximos días enviaremos la cuestión de los criterios la misma pregunta sobre el tema de los ATN compartimos como ya le dije antes la discusión de la necesidad de una mesa de diálogo para establecer prioridades y la cuestión educativa vamos a remitir la información los últimos datos disponibles como usted sabe el Ministerio de Educación desde el 98 publica esos informes son de carácter público en los salarios estadísticos pero le enviamos la información con más precisión diputados Sotos insistimos la discusión de las prioridades se tendrán que discutir primero a nivel del gobierno en la mesa con los gobernadores y con este medio parlamento para tratar de lograr este objetivo que planteamos de crecer desarrollarnos no parar este gran proceso de desarrollo que estamos realizando en cada rincón del país pero al mismo tiempo cumplir con la necesidad del equilibrio fiscal ya contesté también la cuestión del ramal C15 tomo la inquietud respecto a la situación de Orán como bien sabe estamos trabajando con la aduana y el Ministerio de Desarrollo Social en todo lo que es rezago se está avanzando muchísimo en ese sentido se han distribuido muchísima mercadería vamos a estudiar el caso específico de las aduanas que usted menciona para ver si hay posibilidad de desarrollar la logística adecuada para que no se desperdice mercadería respecto a la diputada Cresto la información que me remite el Ministerio del Interior es que se están pagando las certificaciones de los institutos de vivienda que se van cancelando las certificaciones de acuerdo a los créditos presupuestarios vigentes pero estamos con la vocación de compromiso de cumplir con todos los pagos más allá de los retrasos que pueda haber ya se transfirieron 600 millones de pesos en concepto de vivienda entre ríos casi un 45% del crédito presupuestario vigente para tal fin y después podemos pasar más información sobre la cuestión de las viviendas en general por más que también hemos planteado de pasar lo más rápido que podamos también un esquema de financiamiento la demanda y a través de una rediscusión sobre qué rol cumple cada gobierno en ese sentido diputado ya yo ya comparto plenamente esa vocación de trabajar en ese acuerdo para el desarrollo el acuerdo para el crecimiento en ese espíritu federal con el que venimos trabajando así que agradecemos la vocación del bloque de Argentina Federal para trabajar en ese sentido y respecto a sus preguntas tomo la inquietud respecto al centro universitario y respecto a la policía el Ministerio de Seguridad de la Nación pagó los sueldos hasta el 1 de diciembre del 2016 personal fue transferido en enero del 2017 y la ciudad a partir de allí devolvió los fondos que tenía del Tesoro Nacional para tal fin respecto a la cuestión del juzgado federal de San Francisco está el trámite para la delegación de la policía federal lo que sí hay una discusión pendiente sobre el inmueble si lo va a proveer el gobierno provincial o no y eso estaba pendiente esa discusión muchas gracias gracias señor jefe de gabinete gracias ¡Gracias!